EN CAPÍTULOS ANTERIORES eggnogos i08rgggg BLEW hola un momento tu cara no me suena tu no estabas en el avión anda niño ven para acá tu vas a perder una manga en un chaleco Soy Conjad. Encantado. Soy Jack. Médico cirujano. Mira ya. Tengo un pequeño mapa de la isla metido en el ojete que quizás te pueda ayudar. No, ese es el hombre. Si tiras hacia la izquierda, encontrarás la estatua de libertad. La falsa, claro. La de Pladu, que está guardada por los macacos. Sigue recto, para abajo y verás este sismo. Tampoco le hagas caso. Te vas para la derecha y ahí está el avión. Es que no tiene pérdida. Pues muchas gracias, señor África. ¿Me lo puedo llevar? No, hasta va. Por cierto, hay una de pequitas que va a flipar, nene. Ya le fijaréis, hombre. Ahí va, salida. ¡Vaya, estoy con Dios! ¡Sail! ¡Sail! ¿Qué quieres tú? Mira, Sailo, que me he encontrado ahí en el avión. Yo creo que es un transmisor. ¿Tú puedes hacer algo con esto? Probaremos, pero tendremos que coger un poco de altura. ¡Venga, montate la cucureta! ¡Parece que he captado algo! ¡Lutaré mucho! Así está la quiniela. Levante Real Sociedad 1. Sí. Villarreal Betis 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro! ¡Este también! ¡Y también! ¡Hostia! ¡Sí! 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 Esto no es una transmisión normal. ¡Ya lo sé si es para cómo usar el Manolo Lama! ¡El carrocer! ¡Ay! ¡El carrocer 15! ¡Los números son chungos! ¡Gracias a lo bueno! ¡Ya lo bueno! Mira, vale de acuerdo! ¡Vamos a la isla! ¡Nos abbiamo! ¡Quite pronto!